Rol, rol, inclusión, son, son Vámonos con música señores porque esta noche venimos a bailar Para publicidades, Rafa Sonido Mese Vámonos a bailar para publicidades, Rafa Para bailar y gozar esta noche en especial Para los guapachosos en su barrio, hoy bailamos Sonido Mese Vamos a bailar, vamos a bailar Un cañón, una escopeta A los matitos morros, locos se les respeta Este chapú, ese burkini, ese tragabalas Ese gran cebolla es melón, ese copete es Dani de la Quinta, hoy y siempre Sonido Mese Hoy para el tragabalas Del barrio de la Quinta Para el famosísimo Bobby Del barrio de la Quinta Malditos besos correros Del barrio guapachoso Malditos mazorqueros El Mickey El Chapa Ese Chapo Ese Cacho Ese Abuela Papo Bebe Ese Andy Moreno Y las princesas mazorqueras De la chiquita Barbie Y la Yatme Hoy y siempre Sonido Mese Sonido Mese Vamos a bailar Vamos a gozar Chévere, 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 chévere Era el sonido que nació grande Proyecto Proyecto Cero Baila Papo Bebe Baita para el famosísimo El hombre de hierro Hoy en el barrio De los guapachosos Chévere, 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 chévere Hoy y siempre Hoy y siempre Sonido Mese Vamos a bailar Sonido Mese Ándale mi Jimmy Ándale mi Jimmy Suelta el ensamble sabroso Sonido Mese Proyecto Cero Publicidad de Rafa Saludos a nuestros publicistas hoy Hoy para la comisión organizadora 2017 Ese Eric Ese Armando Ese Gustavo Ese Eduardo Ese Javier Ese famosísimo José Antonio Ese David Rafa Ese Mario Romero Toda la comisión organizadora hoy Hoy y siempre Sonido Mese Ellos son desermenegos de corazón Sonido Mese Hoy en el barrio de la Quinta Chévere Mese Qué cielo, qué chévere, qué chévere Qué chévere, qué chévere, qué chévere Chévere, qué chévere, qué chévere Chévere, chévere, chévere Vamos a bailar las cumbias hoy Hoy con los estrenos de mi copalio Jimmy ¡Saboriza y se va! ¡Chévere, chévere, chévere, chévere! ¡Oye y siempre! ¡Sorbrida al mes! ¡Sabor al sabor! ¡Publicidad de ropa! El sonido que nació grande, Jaime Pérez Sonido Méser ¿Dónde están las chicas hermosas esta noche? ¡El grito de las mujeres! ¡Grito mujeres, una, dos, tres! ¡Sale, pues! ¡Esta pene se está iniciando!